Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el dia de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos eliminadas de su telefono Huawei aqui como pueden observar tengo una foto en mi telefono la cual la voy a eliminar pero vamos a intentar recuperarla, recuerden que este tutorial va dirigido a cualquier marca sin embargo en este caso vamos a utilizar como referencia la marca Huawei asi que comencemos bueno chicos para este tutorial vamos a necesitar nuestro programa, nuestro software llamado Uldata for Android recuerden que toda la informacion va a estar en la descripcion del video, ustedes lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia luego de hacer todo esto le dan clic derecho al icono que se crea en el escritorio y vamos a ejecutar este programa como administrador una vez que nosotros tengamos el programa ejecutado, aqui como pueden observar Uldata nos da distintas opciones podemos recuperar la informacion de Whatsapp, podemos hacerlo desde Google Drive, Whatsapp Business o incluso WeChat sin embargo la opcion que nos interesa es esta que dice recuperar datos perdidos vamos a darle clic alli, ok? y cuando le demos clic aca vamos a necesitar conectar nuestro telefono Huawei a la computadora con el cable USB después de conectar el telefono a la computadora simplemente le damos aca donde dice transferencia de archivos Android nosotros aca podemos simple y llanamente seleccionar que deseamos recuperar las fotografías claro que si deseamos seleccionar otros elementos tambien lo vamos a poder hacerlo ya sea seleccionandolo todo o seleccionando pues los distintos elementos luego de seleccionar las fotos simplemente le damos clic aca donde dice empezar si les llega a aparecer esta pantalla simplemente nos vamos hasta la configuracion nos vamos hasta donde dice acerca del telefono y vamos a irnos hasta lo que viene siendo la version, ok? de la capa personalizacion para activar las opciones de desarrollador le damos varias veces ya luego de que las opciones de desarrollador esten activadas aqui nos vamos hasta ajustes adicionales y luego mas abajo tenemos la opcion de desarrollador y ya lo que tenemos que hacer es buscar lo que viene siendo la depuracion USB para activarla, ok? es muy importante activar la depuracion USB para que en este caso podamos utilizar el programa luego le damos en aceptar y aqui le damos donde dice instalar vía USB y listo ya luego volvemos aca al programa volvemos a seleccionar las fotos le damos clic en empezar y va a obtener la informacion ahora nos va a aparecer este mensaje para instalar una aplicación le damos en instalar y se va a instalar la aplicación de ULTDATA en nuestro telefono de manera automática luego de hacer esto lo que va a hacer el programa es recuperar la informacion para eso le damos en permitir le damos en permitir en permitir y en permitir, ok? ya vamos a mantener la aplicacion abierta en nuestro telefono Android mientras el programa de ULTDATA for Android en la computadora pues recupere la informacion, acceda a toda la informacion del telefono este proceso puede tardar un par de minutos simplemente esperamos a que dicho proceso finalice de hecho aca como pueden observar ya lo que viene siendo el programa de ULTDATA ya esta analizando la informacion pero es recomendable que mantengan la aplicacion ejecutada en el telefono luego de que el analisis haya finalizado le damos clic en aceptar y ya buscamos la foto que deseamos recuperar podemos seleccionar una o varias fotografias que hemos borrado por accidente ya luego de hacer todo esto le damos clic aca donde dice recuperar aquí vamos a seleccionar una ruta de acceso rapido como por ejemplo el escritorio o cualquier carpeta y le damos clic en aceptar ya podemos incluso cerrar el programa si lo deseamos y aquí vamos a tener la carpeta creada con el nombre del programa cuando la ejecutemos vamos a poder visualizar la fecha en la que hicimos la copia de seguridad vamos aquí a tener por separado las distintas copias que hemos hecho ya sea la informacion de whatsapp o la informacion del mismo dispositivo y tambien dentro de esas carpetas van a estar los elementos si tenemos contactos y otros elementos aqui van a aparecer pero en este caso vamos a irnos hasta las fotos y vamos aquí a donde dice ver iconos muy grandes para que puedan visualizar que hemos logrado recuperar la foto que se ha eliminado por accidente de una manera super facil y super sencilla asi que pues nada el video se los dejo hasta aca espero que les haya gustado recuerden que toda la informacion va a estar en la descripcion del video para que pues puedan descarar el programa sin ningun problema recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenage in Spanish y nos estamos viendo en una proxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y